Desde ya que Carta Abierta apoya la lucha de los docentes, encabezada además por el mejor gremio de estos años de la política argentina y de la Constitución, pero también, y al mismo tiempo, y quizás esto sea una cuestión donde Carta no tiene el dedito que dice dónde está lo bueno y dónde está lo malo, que es que este gobierno es el que más, a nivel económico, a nivel de la combate con las ideas, a nivel de la lucha cultural, a nivel de la inclusión social, creo que esta pugna salarial no es la de un gobierno que quiere ajustar o que quiere tomar a los docentes de ninguna manera, eso sería, si ocurriera eso compañeros, sinceramente, yo no estaría, no podría estar de la misma manera con el kirchnerismo, creo que si hay un gobierno, una política que va a seguir laburando, trabajando y apoyando para que los docentes tengan las mejores condiciones que son salariales y muchas más, es el gobierno kirchnerista. Entonces, en esta pugna, realmente, creo que podemos decir que hay una contradicción, una lucha de intereses de los docentes que son verdaderamente y no verborrágicamente el futuro de la patria, de este gremio, de este gremio CETERA, que dentro de la CTA son los más consecuentes que más han hecho porque este proyecto popular y nacional se consolidara, y este gobierno, que es lo mejor que hemos tenido en la reivindicación de la lucha de todos los trabajadores y que puede haber contradicciones. Carta abierta no es quien dice quien tiene la razón, si carta abierta es quien tiene que salir como salimos, con la voz a decir que jamás podrá ocupar, en lugar de Adriana Pudróz, un traidor a la patria, porque Adriana Pudróz nos acompaña desde los 70, que es su persona, su política, sus leyes y un símbolo de la lucha en la plena. Compañeros, estamos con los docentes, estamos con el gobierno y estamos con la escuela pública, tenemos formas de lucha que no hagan que muchos sectores de condición humilde tengan que ir a escuelas privadas por más que uno los convenza de que la escuela pública efectivamente está muchísimo mejor, pero la batalla cultural también es esa, decirles que la escuela privada, aunque no tenga paros, la escuela pública es mucho mejor que la privada. También, y que el paro es una medida de lucha, pero también es una medida simbólica. Los docentes tienen nuestro apoyo y el gobierno tiene nuestro apoyo.